Chile vive una jornada especial que mezcla el descanso y la celebración. Además, es un momento especial para pensar lo que hemos sido como sociedad y el camino que todavía nos queda por recorrer. De esta manera, Chile vuelve a aquellos momentos fundacionales de la República, cuando los nuevos sectores dirigentes decidieron realizar un cambio crucial en términos políticos. Como consecuencia, la República reemplazó a la monarquía, pero el cambio también tuvo otras manifestaciones relevantes en el plano simbólico y en la formación de la nacionalidad. Comenzaba una nueva etapa en la historia patria y su proyección tendría una larga trayectoria que se extiende hasta el presente. Si retrotraemos la historia, nos encontramos con el 18 de septiembre de 1810, la fecha de la realización del llamado cabildo abierto y la formación de la primera junta de gobierno en Chile. Si bien en su momento se trató de una decisión de fidelidad al rey Fernando VII y no de una hora de separación de la monarquía, con el paso del tiempo las circunstancias comenzaron a cambiar, tanto en los acontecimientos como en la comprensión del momento histórico que vivió el país tras esa gran jornada. De esta manera, tan temprano como el 18 de septiembre de 1811, se realizó una fiesta cívica, conmemorativa de ese primer aniversario de la Junta de Gobierno. Además, ese año hubo una misa solemne con sermón, un tedeum y tres salvas de artillería, además de dos noches de iluminación y de fuegos, con mucha música. En 1812, el fraile Camilo Enrique escribió normas alusivas a la fecha, y la aurora de Chile, el primer periódico nacional, incluyó versos que ya tenían un sentido de separación respecto de España y la monarquía. A todo ello, se sumó un gran baile en la moneda, que se extendió desde las 20 horas hasta las 6 de la madrugada. El decorado ya anunciaba el ambiente independentista, con un ilustrativo mensaje, Un 18 de septiembre de 1813 se aprovechó para mostrar el nuevo escudo de armas de la República, y el mensaje iba en esa misma dirección, la luz después de las tinieblas, y por el consejo, y por la espada, ambos escritos en latín. Sin embargo, correspondió a la Declaración de la Independencia de Chile, fechada en 1818, dar la clave de interpretación sobre el significado histórico de aquella primera junta de gobierno de 1810. Dice la Declaración, La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza. Sus habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el gobierno español ha querido hacer ver que su política con respecto a la América sobrevivirá al trastorno de todos los abusos. Paralelamente, habían ocurrido otras cosas, y lo seguirían haciendo, como el surgimiento de la bandera nacional, el himno y el escudo de armas. No era curioso en el contexto que se vivía que el himno nacional tuviera una letra como la siguiente, Puros chiles tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordados es la copia feliz del Edén. Como afirma Ricardo Krebs en este libro, Nación y Conciencia Nacional, publicado en el 2018 por el Centro de Estudios Bicentenarios, al sentimiento patriótico, el afecto a una tierra que era percibida como bella y generosa, era más que una mera metáfora poética. Fue exactamente la expresión de una convicción anclada hondamente en la mente y en el alma del chileno. Además, hubo un desarrollo de la prensa nacional y del primer constitucionalismo. Asimismo, surgieron en esas primeras décadas otras instituciones con el mismo carácter, el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Por otra parte, el Estado fue creando un sistema administrativo y educacional, ciertas prácticas cívicas, y por cierto, las mencionadas fiestas nacionales del 18 de septiembre. No obstante lo señalado, en las primeras décadas de Chile Independiente, existió lo que Paulina Peralta ha mencionado como una pluralidad festiva en su libro Chile tiene fiesta, el origen del 18 de septiembre de 1810-1837, publicado en 2007 por LOM Ediciones. En esos años, las conmemoraciones más importantes en forma de fiestas patrias eran el 12 de febrero, que recordaba no solo el juramento de la Declaración de la Independencia, sino también la victoria en la Batalla de Chacabuco, el 5 de abril, que correspondía a la victoria patriota en la Batalla de Maipú, y finalmente el mencionado 18 de septiembre, que se refería a la primera Junta de Gobierno. Como sabemos, finalmente solo se mantendría la fiesta del 18. Las discrepancias en torno a las fechas muestran que el desarrollo de las fiestas patrióticas formaban parte de la consolidación de la nación. El músico José Zapiola destaca en sus recuerdos de 30 años que publicó el editorial Francisco Aguirre que, en sentido estricto, el 18 de septiembre había sido una fecha que representaba la fidelidad a Fernando VII, como hemos mencionado, durante su cautividad en manos de Napoleón. En tanto las fechas del 12 de febrero y del 5 de abril, efectivamente habían otorgado la libertad a Chile en sendas victorias en los campos de batalla. Por su parte, Vicente Pérez Rosales, el escritor, argumenta en la misma línea sus recuerdos del pasado. Cada vez que celebramos en Chile los días patrios de septiembre, acuden sin esfuerzo a mi memoria las solemnidades con que se celebraban los patriotas del año 1824, el ya casi olvidado 12 de febrero, día del cual ningún otro ostenta títulos que le hacen merecedor del más justo y cumplido acatamiento del hombre chileno. El 12 de febrero de 1541, recuerda Pérez Rosales, fundó Pedro de Valdía en nuestro orgulloso Santiago. El 12 de febrero del año 1817, el ejército libertador, después de haber resuelto con pericial arrojo el problema del paso de los Andes a la vista del enemigo, nos dio en Chacabuco la libertad que el 12 de febrero del año siguiente sancionó el país con la solemne jura de nuestra independencia. Celebrabas entonces ese gran día, y no el 18 de septiembre. Finalmente, como sabemos, el 18 de septiembre se consolidó, hasta hoy, como la gran fiesta nacional de Chile. No es necesario detenerse en cada uno de los detalles de la celebración, pero conviene tener en cuenta que ya en la década de 1830, ella tenía el formato que, en lo esencial, se ha mantenido hasta hoy con sus tradiciones y modos de expresión, que han dado vida efectiva a la fiesta nacional. Adicionalmente, en el siglo XIX, las fiestas patrias fueron un factor de fortalecimiento y consolidación del sentimiento nacional, que además coincidían con una mayor continuidad institucional del país. Así se pudo apreciar, por ejemplo, en 1831, ocasiones que confluyeron tanto las fiestas patrias con el momento en que el general Prieto asumió el mando supremo de la nación como presidente de la república el mismo 18 de septiembre de ese año. Dicho sea de paso, ahí comenzó la continuidad en la sucesión presidencial del país, que se extendería hasta el gobierno de José Manuel Balmaceda a fines de siglo. En esa ocasión, el informe del cónsul de los Estados Unidos, John Hamm, expresó que las preparaciones de esta ocasión, el informe data del 25 de septiembre de 1831, fueron espléndidas y todo fue llevado a cabo con orden y decoro. Si se analiza el contenido de la celebración, en la década de 1830, ella tuvo cuatro aspectos principales. Uno era el baile de gala o un banquete oficial. Otro sería de carácter religioso, conocido como el Tedeum, por el cual las autoridades religiosas daban gracias a Dios por la regeneración, la libertad y los bienes entregados por Dios a la patria. En tercer término estaban los juegos de guerra, que resultaban muy atractivos para la población y que en la práctica se extienden hasta hoy a través de la parada militar. A todo lo anterior debemos sumar la gran fiesta popular, que adoptaba el nombre de chinganas, pampillas o ramadas. Se trataba de manifestaciones festivas, con gran participación en música, canciones y baile, pero también alcohol. Sin embargo, tenían una filialidad patriótica indudable, como era fomentar la participación popular y socializar la pertenencia a la patria. Todo esto queda muy bien registrado en el cuadro del pintor Juan Mauricio Rugendas, titulado Llegada del presidente Prieto a la Pampilla, que tiene fecha 1834. Esta obra está ambientada en las fiestas patrias, muestra la festividad popular, pero también aparece la bandera chilena en diversas partes, como símbolo de la nación y la autoridad presidencial como representación de la presencia del Estado. En otras palabras, es Chile en su conjunto, celebrando su independencia y su vida republicana. No se ocultaban las autoridades que en las celebraciones habían problemas, tales como borracheras y otros excesos. De hecho, la Iglesia Católica y ese gran sabio que fue Andrés Bello, manifestaron sus reservas hacia este tipo de fiestas y sus males ocasionales, pues producían desordenes y fomentaban vicio. Sin embargo, finalmente, las Pampillas o Ramadas fueron toleradas e incluso fomentadas por las autoridades, precisamente porque eran un factor de integración al rito republicano y de consolidación del nacionalismo popular de los chilenos. Eso es lo que se celebra cada 18 de septiembre, sea en el baile, en una gala en el Teatro Municipal, en un pie de cueca o en las Pampillas o Ramadas, sea dando gracias a Dios en un tedén o bien apreciando la parada militar y las glorias del Ejército. Este 18 de septiembre, como debe ser en la historia y en un proyecto de país, es el momento en que todos vuelven a ser chilenos por sobre otras distinciones posibles. Con una sola bandera y una trayectoria que sabemos tiene problemas y altibajos, pero a su vez cuenta con momentos de grandeza y un futuro que espera nuestro compromiso y entrega. Que estén muy bien. Feliz 18. Nos vemos.